En las noticias consultó al profesional de la medicina Marlon Zapata sobre el caso del juego de la asfixia conocido en una institución educativa de Barranca Bermeja. Es un juego bastante peligroso, se denomina shocking game, efectivamente al producirse compresión de ambas carotidas en el cuello, se disminuye el riesgo sanguíneo, el cual viene, produce alucinaciones que es lo que están buscando los jóvenes. Y este tipo conlleva a lo último, perdida de la memoria, perdida de la conciencia, desmayos, convulsiones, e incluso pérdida de las células neuronales que puede conllevar a pérdida de la memoria y otras alteraciones neurológicas graves como convulsiones e incluso la muerte. El médico al servicio de la Secretaría de Salud de Santander advirtió sobre los peligros de estas prácticas. Sería lo ideal para ver qué daño neurológico se le produjo, cuál fue la disminución del flujo sanguíneo que tuvieron ellos y también se recomienda que el ahogador, que es el que realiza esta práctica, sea valorado psicológicamente para ver qué tipo de patología puede presentar. debido a que se observa que obtiene placer al ver que ocasiona sufrimiento a sus compañeros. Es una práctica bastante común en Estados Unidos y en Europa, especialmente en los colegios, pero debido a que ha producido muertes allá en esos países, han tenido mucho control e incluso ya está penado legalmente en ese aspecto por ser homicidio. Aconseja el galeno que el agresor en estos casos debe ser sometido a exámenes psicológicos por las características de su actuación.